Big Family Music Big Don Akuma Baby G No Millions No Millions Y yo le vuelto el booty Y yo le vuelto el booty Ella conmigo es being sexy Yo le vuelto el booty Ella conmigo es heavy duty Llegó la Big Family Me trabando a la mami Mira que sexy sexy esta mi mami Hoy me la llevo pa'l party I wanna see you party Moviendo pa' mi Chocándome ese booty Mira que chula esta mi flaca Rubia y blanca brillándome que guay Ella se suelta esta coqueta Bien tremenda Dime tu chin de su amor Y digo Big Family Big Family boy Haciendo que vaya ritmo del tempo Que ella mueva su cuerpo sin compasión Pégate mami esta vez robate el show Ella conmigo es being sexy Yo le vuelto el booty Ella conmigo es heavy duty Llegó la Big Family Me trabando a la mami Don't be shorty what's baby Ella conmigo es being sexy Yo le vuelto el booty Ella conmigo es heavy duty Llegó la Big Family Me trabando a la mami Don't be shorty what's baby Tu eres intensa man Te noto tensa Bailas sexy en regal Pero no pierdes tu decencia Si te toco a bailar mami No te me ofendas Que eso no quiero yo Tocarte con mi prenda No te gusta mami Chacu 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 Mi booty tu belleza No la puedo contra la venta Como esa cosa se ve Ya llamo pool de bodega Pa' beber champagne Para empatear Pa' yo me invierto ese booty Booty Me senta como tu boba y tu pati Party Pasa la botella Deja el flori Pa' ver si esa gema Se te arroca en el party Ella conmigo es being sexy Yo le vuelto el booty Ella conmigo es heavy duty Llegó la Big Family Me trabando a la mami So don't be shorty what's baby Ella conmigo es being sexy Yo le vuelto el booty Ella conmigo es heavy duty Llegó la Big Family Me trabando a la mami So don't be shorty what's baby Mirada provocativa Quiero que Samy cautiva Siempre elegante como viva Cuando pasa por la esquina El tigueras ella activa Quisiera proponerle Que conmigo conviva Pasar en su frontera Quitarle la tela Apagarle la vela Pa' darle candela Cantarle a capela So toma tu vela Mamá comértela Me gusta como suena El cuerpo es heavy duty Que me sabe a flori Su nombre es disurri I like the big booty Carita so frio En la cama ella es beauty Mami tú me lo que se va No pasa por Ella conmigo es being sexy Yo le vuelto el booty Ella conmigo es heavy duty Llegó la Big Family Me trabando a la mami So don't be shorty what's baby Ella conmigo es being sexy Yo le vuelto el booty Ella conmigo es heavy duty Llegó la Big Family Me trabando a la mami So don't be shorty what's baby Y yo le muerdo el booty Y yo le muerdo el booty Toma Tome O Sir Yo te quiero que no se la siguen copiando Mujere Miss Big Dreaming Music Pero nosotros vamos a hacer la sesión con su nueva ¡Suscríbete al canal!